¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del nuevo entrenador del cuadro de Aurora, Francisco El Pancho Arguello, que ha sido presentado en las últimas horas como nuevo estratega del cuadro celeste de Cochabamba. Como jugador jugó en varios clubes en Bolivia, jugó en Guavirales, Troyes, Real Mamoré, Oriente Petrolero, lo jugó también en Blooming y su último club en Bolivia fue el San José de Uruguay, donde se retiró en aquella oportunidad y fue ayudante también de Julio César Valdivieso. Como asistente técnico justamente en el año 2014 iniciaba su carrera deportiva con Julio César Valdivieso, también universitario de Sucre, estuvo junto al emperador en el Carabobo de Venezuela, también estuvo con Julio César Valdivieso. Y en la selección de Palestina, estuvo en cuatro clubes como asistente técnico, como entrenador ya Máximo El Pancho Arguello, estuvo dirigiendo a la Universidad de Santa Cruz, a la U Cruceña también estuvo dirigiendo al Club Deportivo Argentinos Junior. La primera etapa en Aurora fue el año 2019, donde no duró muchos partidos, no fue reemplazado por otro entrenador. Y ahora viene por su segunda etapa en el profesionalismo con el cuadro de Aurora, ha sido anunciado el Pancho Arguello como nuevo entrenador del cuadro celeste de Cochabamba. A sus 41 años estas fueron las declaraciones que hizo el jugador, ex jugador argentino y ahora entrenador de Aurora, la jornada del día de ayer. Y principalmente la credibilidad del presidente a mi persona y la señora Sandra también, dándome certeza de que hay un buen grupo humano. Obviamente van 19 años que estoy en este hermoso país y gracias a Dios a la mayoría le conozco y bueno, en la vida siempre hay que tomar riesgos y el que no toma riesgos no gana. Y siempre hay que tener la certeza de que todo va a salir bien, como ya hemos en algún momento, Dios nos ha puesto a prueba. Y nuevamente Dios me premia de esta manera, regalándome un escenario creo que para mí perfecto. No se está dando los resultados, pero la vida del fútbol es presente y futuro, como le dije a los chicos, dependen mucho de ellos. Y la verdad que para hacer el primer entrenamiento estoy muy conforme, feliz y esa felicidad quiero transmitirle a todos. Yo siempre digo que cuando hago las cosas de corazón lo hago y siempre lo que trato de transmitir es confianza, alegría, obviamente profesionalismo. Y bueno, cuando se contactaron conmigo no dudé un instante. Sabiendo quién estaban como cabeza, me refiero a esta gente como la señora Sandra, todo su entorno y también por qué no el plantel principal. Y como le decía a los chicos, aquí va a haber oportunidades a la medida que va yendo los días. Inclusive hoy he visto un partido de práctica, los que no venían teniendo muchos minutos, me refiero a los chicos en la reserva. Quedé con algunos encantados y bueno, cada quien se pone, cada quien se saca. Ojalá Dios me dé la sabiduría de tomar decisiones y obviamente decisiones buenas que malas. Obviamente tendré que hablar con el presidente algunos detalles. Acá ya hay un cuerpo técnico establecido y obviamente le conozco a todos. Y nada, aquí estoy, como siempre digo, firme y ante todo convencido de lo que voy haciendo. Yo solamente estoy acá para dar lo mejor. Tengo mucha fe y esa fe es la que dentro de la cancha vamos a plasmar el trabajo a diario. Pero gracias a Dios van ocho, seis años que estoy en un cuerpo técnico y bueno, gracias a Dios creo que tuve todas las facetas en el fútbol. Y creo que lo único que siempre trato de transmitir es confianza, fe y ojalá Dios quiera todo salga de la mejor manera. El fútbol, la vida es presente y futuro y creo en la capacidad de ellos. Eso creo que no dudé en ningún instante cuando se contactaron conmigo y aquí estoy firme, disfrutando de esta familia maravillosa. Fueron las declaraciones del nuevo entrenador de Aurora, Francisco Arguello, que ha asumido ya la jornada del día de ayer y va también ya a estar dirigiendo el siguiente partido. En su cuerpo técnico lo va a estar acompañando el ex jugador de Aurora, el ex goleador Aquilino Villalba, que se refería justamente a Francisco Arguello. Que ya hay un cuerpo técnico en el equipo celeste, este cuerpo técnico va a continuar al mando de la institución de Aurora y se suma a Francisco Arguello. Van a trabajar conjuntamente porque son jugadores que han estado sintiendo la casaca celeste y la dirigencia les ha ratificado la confianza para que puedan continuar aún con los entrenamientos del cuadro de Aurora de Cochabamba.